Hola, saludos. Le habla Rafael Negrón, coquetario de Integrity Aerobody Coalition. Y ahora quiero enseñarles la continuación del proyecto del Martinet X8 y cambio de color. Que llevaba tiempo que no continuaba bien. Al fin, pues, si pueden ver, pueden poner e instalar el Vertical Door. Esto lo compre en esta compañía que se llama Vertical Door Inc. en Gleick, Elsinore, California. Es un sistema que cae completamente, aquí les voy a enseñar. Tiene exclusivo para los matas. Que viene con los rotos de los hinge y los rotos de las puertas, donde cae perfectamente bien. He tratado Universal, Lumber Door Keep, varios universales, pero dan mucho trabajo. Este sistema cae perfectamente en los rotos, si puede ver, de fábrica. Completo. Solamente hay que instalar el hinge y te trae los tornillos y todo. Pueden ver aquí completamente cómo va a cerrar la puerta. Ahí baja el completo. Y luego, LARGE aquí. Se queda completamente cuadrado. Lo único que tienen que darle TWIN ALT FENDER. Cortar el labio para adaptar lo que ya yo lo hice y el siguiente paso va a ser instalado el FENDER para ir al otro lado. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo viene el sistema completo. Y bueno, ya así ustedes ven, ya estamos armando poco a poco el proyecto. Y ya mismo estamos pintando y loco, deseoso por terminarlo. Así que bueno, hasta luego video. Que voy para el next file a terminar aquel labio. Gracias.